¡Qué cosas lindas nos regala el tango Homero Manzi, un gran poeta! Cantándole a aquel marinero que tiene que irse, dejando un amor en el puerto. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Riveras que no cambian, tocamos al anclar, cien puertos nos regalan la música del mar. Muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual, dice. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneo. Y esta es la frase, la mejor frase. Imaginemos una despedida, mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Imaginemos la despedida. Es una noche, hay tango, hay fiesta, hay baile. ¿Qué podría bailar? ¿Qué podría disfrutar con esa compañera, siendo que mañana zarpa un barco? ¿Hasta el último tango? ¿Hasta la última estrofa del tango? ¿Hasta el último compás? Y Romero Manzi supera todo eso y nos dice, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Riveras que no cambia, tocamos al anclar, cien puertos nos regalan la música del mar.